Son las mujeres para mí la vida entera, partir y por un pánico de misterio. El Centro Comercial Unicentro celebró a lo grande el Día de la Mujer. Con serenata, brindis y muchos detalles, se homenajearon a las cucuteñas. Es sorprendente, desde muy tempranas horas de la tarde, había una cantidad impresionante de mujeres y muchos visitantes en el Centro Comercial. Así que Unicentro Cúcuta, como siempre, encabeza la doctora Carmen Aliza Ortiz, celebrando las mejores fechas. Los mejores deseos y muchas sorpresas entregó el Centro Comercial Unicentro a las clientes, porque en Unicentro todas las mujeres son ganadoras. Bueno, el mensaje de Unicentro para todas las mujeres cucuteñas en su día es que celebren, que compartan, que disfruten y que sigan luchando incansablemente por cumplir sus sueños. Durante el mes de marzo, Unicentro estará cargado de descuentos y detalles para las damas. Además, también les queremos contar que durante todo marzo, las mujeres van a ganar en Unicentro. Tenemos sorpresas para ellas. Además, tenemos el 21 de marzo una gran pasarela solo para ellas, que no se la pueden perder desde las 4 de la tarde. Además, el Centro Comercial tiene preparada para la Semana Santa otra sorpresa, una obra teatral de la Pasión de Cristo.